... Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón, los nervios. Estás haciendo como muy frecuente esto, lo de los nervios contigo. No sé si se te está afectando algún tipo de problema a nivel personal o del trabajo que no terminas de resolver. Parece como que una tormenta laboral, ¿no? Y esa tormenta laboral te involucra no solamente a ti, sino también a los tuyos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener una deficiencia con la economía, con el dinero y que no se termina de resolver. Pero quiero decirte que hoy se va a resolver de la mejor manera. A lo mejor te van a liquidar y tú ese dinero tienes que invertirlo en una negociación, en algo que tú has querido hacer desde hace muchísimo tiempo y te puede ir hasta mucho mejor, ¿no? Ahora, por favor, las oportunidades no las puedes dejar pasar. Preocúpate un poco por esta situación económica, pesele a quien le pese, porque de verdad que tienes ahí como un cierto egoísmo, ¿no? Hay hechos curiosos con intrigas, con falsedades dentro de nuestra propia familia. Al parecer todo el mundo está apostando a tu fracaso, pero yo estoy seguro que vas a resurgir de la ceniza, ¿no? Y bueno, a lo mejor se burlarán porque no te fue bien en el campo emocional, porque sí hay gente muy mala, ¿verdad? Y tú lo sabes muy bien. Y te querían ver con la cabeza agachada, pero no, mira, esta vez no te van a ver con la cabeza agachada. Hoy van a ver cómo tú te levantas. Y eso va a ser la envidia de muchas personas. Y qué bueno que te envidien. Y no existe envidia de la buena, existe envidia de la mala. Pero qué bueno que tú te puedas dar cuenta un poquito de todo lo que te ha rodeado y así puedas abrir tus ojos y la realidad de todo esto, de lo que te estoy diciendo. Así que muchísimas bendiciones. Hola, queridísimos amigos. Soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior. Encuentro Interior.